La partida de la séptima del programa es el premio El Inca. Toma la punta Alma de Héroes. En el segundo lugar se ubica Princesa Pache. En el tercer puesto, Rainy Roses. En el cuarto lugar, por fuera, Marcha Mandatario. En el quinto lugar ha quedado Lavallo. Luego se ubica por el medio, Soñador. A continuación, Valesky. Último ha quedado Rodano. Alma de Héroes en la punta lleva un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Princesa Pache. En el tercer puesto, Rainy Roses. En el cuarto lugar, Mandatario. En el quinto puesto, Marcha a cuatro cuerpos Lavallo. Más atrás, Soñador, Valesky. En el último lugar, Rodano. A la altura de los 1.200, Alma de Héroes es el que corre en la delantera. Alma de Héroes adelante. En el segundo lugar, Rainy Roses. En el tercer puesto, pegada a la baranda, Princesa Pache. En el cuarto lugar, Mandatario. Quinto, Soñador. Luego se ubica Lavallo. A continuación, Valesky. En el último lugar, Rodano. Faltan 900 para la meta. Alma de Héroes marcha en la delantera. Alma de Héroes con Carolina Zapata en la punta. En el segundo lugar, lo hace Rainy Roses con María Brusual. En el tercer puesto, lo hace Mandatario con José Angular. En el cuarto lugar, ha quedado Soñador. Pasando por el medio con Erika Miklos. A su costado, Valesky con Lucrecia Carabajal. Están en la última curva con Alma de Héroes en la punta. En la recta final, Alma de Héroes en la punta. Segundo, Soñador. Y Valesky, tercero por fuera. En el cuarto lugar, ha quedado Mandatario. Faltando 300, Soñador, Alma de Héroes y Valesky abierto. Último 150, dominó Soñador. Soñador quedó en la punta. Segundo, Valesky, tercero por dentro, Mandatario. Pata el 150, Soñador con Erika Miklos en la punta. Soñador, cuerpo y medio. Segundo, Valesky. Y ganó Soñador. Segundo, Valesky. Tercero, Mandatario. Cuarto, Alma de Héroes. El quinto lugar para Ródano. Luego remata Lavallo. Gana la séptima carrera del programa. El número cuatro, Soñador, con la norteamericana Erika Miklos.